Bienvenidos, esto es Cuchinares, soy Balu Ramallo y tenemos una receta especial para Navidad. No hace falta que les explique mucho, es un arbolito de masa hojaldre con chocolate, que lo podes hacer y combinar como quieras, pero te enseño a hacerlo en un ratito. Vamos a arrancar con estos arbolitos que estoy segura que lo viste en las redes sociales. Vos entraste a cualquier red social y viste esta receta, pero acá la vamos a hacer bien, vamos a hacer la masa, vamos a hacerlo para que te quede bien sabroso. Yo a veces desconfío un poco de las recetas virales, pero yo te digo que esta es riquísima. Vamos a poner chocolate semi amargo con manteca en el microondas, que va a ser nuestro relleno. Nosotros vamos a pintar cada capa de la masa con chocolate. Si vos querés puede ser pasta de avellanas, puede ser mantequilla de maní. El único tema que tiene el dulce de leche, que yo no lo recomiendo mucho para usar, es que el dulce de leche en el horno a veces se pone muy líquido y hace como burbujas. Vieron que empieza como... y te va a manchar un poco el arbolito. Yo creo que el chocolate, alguna pasta de avellanas, alguna de esas va a quedar buenísima. Mientras se derrite el chocolate, vamos a hacer la masa. Obviamente que si querés, y esto lo voy a decir bajito para que nadie se entere, podés hacerlo con masa comprada. Pero lo bueno es hacerlo, es una masa muy fácil, tiene dos ingredientes, harina y crema, nada más. Pero si vos estás apurado o, no sé, no te gusta mucho la cocina, pero tenés ganas de hacer algo, podés hacerlo con una masa de tarta comprada, tratá de que sea una masa de buena calidad y que sea hojaldre. Vamos a poner harina, harina cuatro ceros. Si tenés tres ceros, igual usala, pero es mejor siempre cuatro ceros para la pastelería. Y vamos a agregar crema de leche. Trato de hacer así, como un huequito en el medio, y vamos volcando. Ahí está. Obviamente, esta masa se puede hacer también con yema, ¿vieron cómo se hace la masa de rojel? Se puede hacer con yema de huevo, pero siempre, ¿saben lo que me pasa a mí? Me sobran claras todo el tiempo, me la pasa haciendo pavlova, pavlova, merenguitos, merengotes. Entonces te digo, ¿sabés qué? Con esta receta no desperdiciamos nada y hacemos esta masa hojaldre buenísima. Nosotros le vamos a agregar chocolate y va a tener un poco de huevo y azúcar por arriba. Pero si a vos te parece que a esta receta le falta un poco de azúcar, no hay ningún problema. Le agregas por acá azúcar implapable, azúcar común y va formando tu masa. Yo voy a ir a la mesada para poder trabajar mejor. Me saqué los anillos, me saqué todo. Te hace una receta para hacer en Navidad. Primero porque es un arbolito, segundo porque es fácil y es riquísima. Lo pueden hacer, si estás en casa, lo pueden hacer con los chicos. A mí me encanta también regalar cosas hechas por mí. Con esta masa también podés hacer un rojel, si querés. Es una masa hojaldre, sirve igual. Y también lo que ya tenemos listo es el chocolate. Yo ya escuché el microondas, así que vamos a ir a buscar el chocolate. Un chan, por aquí. Ahí está. Revolvemos para que quede todo bien unido. ¿Por qué le pusimos manteca al chocolate? Es para que pueda correr, para que pueda fluir. Si yo derrito el chocolate solo, me va a quedar más como una pasta. Necesitamos un poco de manteca para poder manipular el chocolate. Ahí está. Obviamente, si no tengo microondas, baño María. Lo derrito bien. Y si lo voy a hacer con pasta de avellanas y estas cosas, no hace falta derretir nada. Directamente del pote voy untando. Ahí está. Vamos a dejar a un lado el chocolate. Y vamos a estirar la masa. Yo tengo el palo de amasar por aquí. Pero vamos a necesitar algo. No puedes hacerlo a mano. Si tenés la máquina de pasta, buenísimo. Pero necesitamos que nos quede bien finita. Yo voy a hacer tres capas. Vamos a ver si nos da para alguna más. Pero con tres capas va a quedar súper bien. Estiro. Me paro de amasar este que pesa una barbaridad, pero es buenísimo. Le vamos a dar una forma redonda. Para poder amasar bien, lo que yo te recomiendo siempre es que no vayas vos girando, sino que vayas girando la masa en octavos. Tenemos la primera capa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con un cuchillo vamos a cortar. Formando el árbol, que va a ser ponente que sea así. Obviamente esta masa se puede volver a usar. Ahí va. Cortamos de este lado. Y le dejamos acá. Ahí va. Para hacerle... Ahí. No tiene que quedar perfecto, porque total le vamos a poner más capas por arriba. Ahí está. Tenemos la primera capa y le vamos a poner un poco de chocolate por arriba. Bueno, vamos a estirar la segunda capa, que quede más o menos del mismo tamaño, para ponerlo arriba. Ahí va. Ahí va. Ponemos ahí. Y le cortamos para darle la misma forma. Ahí va. Yo veo que tengo el chocolate por abajo Entonces veo donde cortar Acá también Acá llego al límite Corto aquí Y ahí está Nos va quedando la forma del árbol No se preocupe por las puntas Porque después lo vamos a trenzar y va a quedar buenísimo Ahí está Le ponemos chocolate por arriba También pueden combinar Pueden poner una capa de pasta avellana hacia arriba Y terminarla con chocolate Va súper bien Y ahora vamos a estirar La tercera capa Vamos a poner por arriba Ahí está Tiramos un poco los bordes Ahí está Toco acá Corto abajo Y acá le voy dando la forma Del arbolito Ahí está Pego bien las masas Lo voy a pasar A la placa que tengo por acá Que le voy a poner un poquito de rocío vegetal Manteca, aceite Lo que sea Para que no se pegue Lo vamos a pasar con cuidado Ahí está Y ahora lo que nos queda es Hacer ese trenzado Para que queden bien lindas las ramas Lo que hacemos es Cortamos Así nomás No hace falta Ni medir Hacemos unos cortes De los dos lados Obviamente Y como es una masa hojaldere Te va a permitir Torcerlos Perfectamente Vamos a hacer uno más acá abajo Vamos Del otro lado Ahí está Simplemente lo que hacemos es Esto Retiramos un poquito Y Giramos Ahí va Esto después Se va a ir al horno Se va a abrir bien el hojaldere Y va a quedar Buenísimo Giramos un poco Y aplasto Obviamente que esto también se puede hacer Salado Queda buenísimo Haces una masa hojaldere Con un poquito de sal Le agregas Jamón y queso Si querés Le agregas cebolla caramelizada Lo que quieras Y también lo haces En el horno Y la idea es que vos lo pongas En la mesa de navidad Y que vengan así Y vayan sacando Las tiritas Y vayan disfrutando Este postre tan fácil Obviamente que le puedo agregar Frutillas por arriba Le puedo agregar lo que quiera Vamos del otro lado Ahí va Tenemos ahí Vamos a pintar con huevo Si no tengo pincel Una cucharadita Tiro por arriba Y un poquito de azúcar Va Azúcar Ahí está Me voy al horno Y un poquito de azúcar Miren cómo quedó este arbolito Es una maravilla Miren que como les decía recién Que la masa hojaldes empieza como a abrir Queda crocante, queda buenísimo Te digo que este plátano entró justo Y ahora lo más divertido y lo mejor Lo vamos a decorar Yo tengo acá en esta manga Una combinación mágica Que es un poco de chocolate que me sobró Que tenía para pintar las capas Y le agregué un poco de dulce de repostero Para que quede así de firme Y lo que vamos a hacer es ponerle como si fuesen así Las pelotitas del árbol Y le vamos a agregar Tenemos maní con chocolate Tenemos algunos cereales Confites Yo lo voy a hacer bien cargado Porque a mí me gusta que quede súper Pero si tenés los confites Los comunes Los de chocolate Como se llama Lentejas de chocolate Te las vas agregando por ahí Bueno Si quiero puedo pasarme toda la tarde acá Decorando Este arbolito es muy lindo Pero vos en tu casa podés ponerle lo que quieras de verdad Podés ponerle frutos secos si te gusta más Lo que sea Vamos a terminar con un poquito de Azúcar impalpable por arriba Le da como un toque especial Ahí está Miren le hice una estrellita en la punta y todo Quedó espectacular Lo divertido de esto es que pongo así Ponele Quiero sacar acá Y pruebo De la rama Si querés esto también se puede hacer Pongo fondue de chocolate Lo que quieran Está buenísimo Yo me voy a despedir primero Porque no voy a poder hablar cuando lo pruebe Háganlo en sus casas Vieron que fácil es Háganlo con los chicos Con comprada Maza hecha Lo que sea Pero háganla Todas las recetas están en Arroba Cuchinero Nos vemos la próxima semana Acá en Cuchinare Feliz Navidad Pásenla en familia con mucho amor Y a cuidarse No nos descuidemos ahora